Hola amigas, buenos días, como están? Espero que ustedes no se estén enfermando chicas, ya se acabó Dani, otro paquetito, miren amigas, de su medicina se las acaba bien, bien rápido Amigas, miren, pues ahorita voy a calentar avena, ya en la noche ya no la metí, llegamos cenando avena porque les dije que Allison se la había antojado Si les dije que Allison o a mi, bueno a mi, pero yo le dije Allison y como Allison le gusta me dijo si mamá prepara Entonces en la noche pues llegue a preparar avena, ya no la metí porque como estaba hirviendo, este Pues ya no me quedé despierta amigas para más tarde volver, pues regresar y meterla al refrigerador Espesó poquito, ayer estaba bien, bien líquida Nada más que voy a vaciar poquito aquí, esperenme tantito Mejor si la calenté y solamente saqué un vaso que lo voy a meter al refri Yo siento que no nos las vamos a acabar, así que para no calentarla toda, esta si la voy a meter al refri Amigas, ayer ya lo que queríamos era llegar a casa, aquí tenemos pues pastillas, miren, a mi esposo le mandaron hacer este Un tratamiento amigas y acá tiene más cosas, miren, todo esto es de él Y que les iba a decir, y pues del de Allison aquí está, bueno nada más es esta receta Porque Allison ya va saliendo pues de lo que es la gripa, dice que traía un virus en el estudio que nos habían hecho Ya ven que nos sacaron sangre, Allison si salió con un pequeño virus que ya estaba pues prácticamente ya iba saliendo Y le dieron ambrosol solamente como para expulsar las flemas Y me dijo que si se sentía mal le diera este, miren que es para el dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal Cuerpo cortado, estornudos, escurnimiento nasal y ojos llorosos Ayer en la noche me dijo que no se la diera, solamente le di este Y pues amigas ahorita ya puse agua también para bañarme Ayer ya ni tendimos, ya ni quitamos la ropa chicas, ahí está todavía tendida, miren Como nos las pasamos todo el día en el seguro, la verdad ya lo que queríamos era llegar y acostarnos Ya la verdad ya ni quitamos nada, así que ahorita vamos a ir a quitarla Bueno primero me voy a bañar Amigas ya me bañé, alguien de aquí no se ha bañado Ay caritas, hermosa Amigas pues ellas no se han bañado porque están enfermas Así que las bañé antier y ahorita mejor no las voy a bañar Porque se van a enfermar, al fin van a estar aquí en la casa Y pues chicas yo se me bañé Y que creen ahorita vamos a hacer desayuno Pero antes voy a poner una lavadora Mi día no va a ser como que algo muy divertido amigas Pero vamos a lavar, yo se que a ustedes les gusta cuando lavamos No compren jabones nuevos pero vamos a desmanchar una cortina Para que ustedes vean como queda de limpia ¿Ya no inflaste? ¿No? Bueno pues amigas, vamos allá afuera Voy a ir a descender la ropa Voy a ir, sí, a descender la ropa Y pues a poner la lavadora antes de empezar a hacer el huevo Porque vamos a desayunar huevo Un omelette mejor dicho ¿Otra vez? Un omelette otra vez A mi no me gusta desayunar huevo amigas Pero pues no hay de otra Denme ideas ustedes que preparan de desayunar Y estaba viendo chicas que tengo la Papas Papas, puede ser papas a la mexicana ¿verdad? ¿O qué? ¿Propones? El otro día dijiste que en la noche me ibas a hacer papas Papas Ah, pero tú quieres papas esta la francesa Sí Ahí tengo ya una bolsa de papas chicas que venden aquí cerquitas En el Icer Y solamente con tantito aceite se fríen Bueno, con bastantito aceite se fríen Pero saben bien buenas con cápsula A ver, permítame Amigas, ya vine a descender la ropa Esta se me hizo peluda chicas Por eso luego no me gusta meterlas a la lavadora Porque se hace peluda la ropa Esta fue la ropa que mi esposo me ayudó a tender Miren, terminó de lavar Y pues Él la terminó de tender Me gustan mucho estas mallas chicas Porque son así, miren Como de afelpadito Así como bien calientitas Y ahorita con este frío chicas Y tengo en varios colores Miren, gris Color vino Negras, grises y moradas Creo que esos colores nada más Bueno, voy a descenderla y ahorita nos vemos Ya miren, vamos a meter esta ropa oscura Son poquitas prendas No son tantas Vamos a aprovechar la mañana Esta Mi hermana se la regaló Ustedes pensarán que está llena de pelusa chicas Pero no, así venía, miren Así es la, así es la blusa Por si un día se la llegan a ver a mi niña Que no vayan a pensar que es pelusa Digan, miren Karen Como le tiene su blusita a su niña Miren chicas Así es la blusa Y es por dentro Miren que curiosa Está bien bonito el arco iris Pero bueno, la voy a voltear No sé si lavarse la mano Me dan ganas para que no se vaya a hacer fea Mejor se la lavo rápido a mano Y pues miren Nos tenemos que acabar este jabón Para poderle decir A mi esposo Que nos compre más Y aparte no hemos ido al mandado chicas No hemos ido al mandado Les digo que vamos a ir a Walmart No sé si ahora O Mañana sábado Andamos bien ocupados Le voy a poner una Miren porque es poquita ropa Y este ya ven que está bien concentrado Se lo puse hasta aquí arriba Ahorita en lo que se llena Voy a lavar rápido esta Porque quiero poner a remojar Esta va a ser la cortina Miren que vamos a lavar Vean nada más que cochina está chicas La dejé Y vean Hasta apenas me da mostrárselas Pero ahorita la vamos a dejar remojando Con este jabón Pero el jabón lo tengo aquí En este bote Y con cloro Y van a ver que limpia va a quedar Olvídense que va a quedar así Ahorita nada más Dejenme lavo esta blusita Para que no se vea tan feo ahorita en la toma Comentenme que opinan que haya lavado la ropa obscura con este chicas Miren este dice colores y mezclilla La mezclilla ya ven que es un color oscuro Yo siento que la ropa negra no se va a despintar Ustedes díganme si hice bien o no Miren chicas como está bien bien cochina Voy a hacerle con un estro Con un con el cepillo chicas Le voy a quitar lo más que pueda Y ahorita le vamos a dejar remojando con jabón y cloro Como les había dicho Déjenme nada más voy por mi tripié Que va a ser mi esposo Permítanme Amor Amor Venme a ayudar porfas ¿Qué pasó? ¿Cómo dijiste? No Ven doña ayúdame Tú vas a ser mi amor Tú eres mi amor y mi toro mi reina Ayúdame de tener aquí dentro el teléfono Ay Ya quería Porque fuchi esa ¿Has a pelotas? Asco Asco Vea que está bien cochino Sí Hasta pena Me voy a enseñarles esto chicas Pero pues Yo quiero hacer esta cosa No hay de otra Yo quiero tallarle la otra cosa Les hubiera tomado una foto de miniatura ¿Verdad? Pero no se va a ver muy cochino Mejor hay así Ay Mueve, mueve, mueve No, no me muevas Se van a amarillas ¿Pero cómo? Sí Se van a amarillas las amigas No Ya hice muchas veces No Acá están tallando y acá es agua Sí Al agua No te voy a caer mi teléfono al agua No No, les estoy enseñando ¿Estás enseñando? Sí Dejame enrojar esa pan Cuidado No, mi amor Espérame Déjame me apuro Porque ya tengo hambre ¿Tú no tienes hambre? Ya no Ya con la arena Yo ya no Ya tengo hambre Miren, miren Ya como le dejé Le dejé menos Ahí está Se le ve De todos modos Si ustedes no tallan Enséñenles Es que no pueden Que metan los dedos No, a ver Déjenme les enseño Miren Ya le tallé Y le quité un poco Solamente con pura agua Y el cepillo Ahorita les digo Vamos a ponerle el jabón Lo vamos a dejar remojando aquí Vamos a ponerle agua Permítanme Ya le pongo A ver Ponle agua A ver Ayúdenme a abrirlo Pues Y ahora Dani Les va a hacer el video Chicas Ya Ya Karen Ya no Ya Karen Ya no va a lavar Ahora va a ser Dani Dani y familia vlogs Si mi amor Déjenme cierro aquí Le voy a poner En la carga mínima Nuestra En nuestro ciclo Yo creo que ya va a lavar Ya no Porque es como Como es poquita agua Para no gastar tanta Ya Ahora Vamos a hacer la mezcla A ver permíteme Acuérdense Yo creo que si es bastantito Y ahora ponlo para ahí El jabón Para que me vives a taparlo Toma Bueno Nada más le vamos a poner aquí agua Para hacer primero la mezcla Y ahorita Ponérselo a la cortina Chicas No tengan miedo De ponerles Al fin Y esta es para el baño Van a ver que va a quedar Bien limpia Ustedes chicas Espero que Que su cortina No la tengan No mi amor No metas tus deditos Lávate la mano No 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 Corre tú Lávate la mano Eso es El jabón Es muy caliente Mi amor Te quema tu manita Es muy sensible No vi que Iba a meter la mano Chicas Por andar Queriendo abrir el cloro Permíteme Pues miren Le vamos a poner Cloro Yo creo que Con ese está bien Y ahora si Lo vamos a poner Todo aquí Chicas Yo me voy a hacer El desayuno Y pues lo voy a olvidar Aquí Hagan de cuenta Que yo me voy a ir Y aquí lo voy a dejar Un buen rato Para que Aparte que se le mueran Todos los virus Y bacterias Que pueda tener esto Ahí el jabón Que haga su trabajo No sé si ponerlo En la lavadora O a mano Yo creo que Lo voy a poner En la lavadora Miren Ya quedó Ahí lo vamos a dejar Pues amigas Ahí se me subió El vestido Traigo chor Miren Traigo chor Chicas Pues ya miren Vamos a hacer El huevo Se está riendo Se está riendo Dani Si la ven Ahí afuerita Anda regando Las plantas Ahorita La rocié Para que no le piquen Los moscos Porque Dani No se haya Chicas Tiene que andar Activa Dani Tiene que andar Haciendo cosas Para Para poder estar Y ahorita Siempre Ustedes La van a ver En los videos Ayudándome Siempre Siempre Entonces Ya ven Ahorita Que anduvo Ayudándome Ahí al jabón A ponerlo Y eso Porque siempre Me quiere estar Ayudando Ahorita Está regando Le dije Pues ponte a regar Y pues bueno Ya vamos a hacer Unos omelés Yo dejé Lavando Pues ahí A la lavadora Y hoy Nuestro día Va a ser Así Amigas Va a ser Aquí En la casa Voy a aprovechar Para lavar Porque ya ven Que mañana Les digo Sábado No tenemos Nada De chance Ustedes Díganme Como lavan Su Cortina De baño A mi Me gusta Lavarla Con cualquier Tipo De jabón Pero ahorita Desde que encontré El jabón Ese es algo La verdad No lo quiero cambiar Me encanta Me encanta Para lavar El baño Con poquito Cloro Queda bien rico Queda bien rico Queda aromando Bien rico Y pues queda limpio Ustedes 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 cuéntenme Con qué Sabón Lo hacen Las chau Trabajo Ustedes cuéntenos Cuéntenos Todo Lo hacen Salah Ahí va el primero melet Ahorita que se cosa bien Este lo que es la parte de abajo del huevo Primero freí miren el jamón Ahorita lo voy a voltear Y ya que esté pues ya cocido Hay veces que me gusta también Hacerle así miren Para que se cosa mejor Ahí ahorita lo voy a voltear Y ya le vamos a poner el queso amarillo A mi me encanta el queso amarillo En sincronizadas En el omelette En las hamburguesas Yo le pondré Unas dos o tres en las hamburguesas Ahí está miren Me salió bonito Chicas como me quedo Califiquenme ustedes Ya me puedo Ya me puedo postular para Masterchef O todavía no Ese va a ser para Allison Para casarte Para que dijiste Para casarte otra vez Dice que si ya me puedo casar otra vez A ver mami dime Yo siento que no Porque casi no sé cocinar ¿Cómo ven amigas? ¿Me vuelvo a casar aquí con él o no? ¿Tú qué opinas Allison? ¿Te volverías a casar conmigo? Sí Ay no creo ¿Seguro? Sí Seguro, seguro Tienes carita de enfermo Mira tus ojeras En enero cumplimos ¿Cuántos años? De casado Chicas Porque primero Nos hicimos novios Después tuvimos a Allison Y nos casamos A cuando Dani Tenía como un año ¿Como qué? ¿Ocho? Vamos a cumplir ocho años De casado ¿Seguro? Sí A ver Nos casamos en enero Amigas ¿Qué día? El ¿Qué día nos casamos? El 25 de enero Ya ven Si se acuerda Si se acuerda Bueno El 25 de enero Amigas Es nuestro aniversario Número ocho Pero Ya tenemos juntos ¿Cuántos? Sacamos cuentas 11 años Como 11 años Más lo de novios Más lo de 12 años Ajá Hace 12 años Amigas Conocí a este hombre Se pone nervioso Ja, ja, ja Amigas Amigas Pues amigas y lo voy a poner en la lavadora Con cuidado que no se les vaya a salpicar en su ropa Le voy a poner el agua Y ya salió la primera carga de ropa, miren que bonita quedó Allá afuera tendí unos pantaloncitos negros de mi niña Pero para que se secaran los puse allá Las blusitas no chicas, las puse porque siento que se les va más el color Si las pongo así directamente al sol, así que esas no Ya miren, ya con esa agua, con lo mínimo le puse de agua Solamente la voy a lavar, pero enjuagar, si la voy a enjuagar acá en la tinita Miren, ahí va Miren, aprovechando mi esposo sacó lo que es el abanico para limpiarlo Vean como está de sucio Miren, ya lavé estas dos a mano Ah no, son tres prendas, perdón Suave Y ahorita en este mismo suavitel voy a poner esto, miren que acabo de lavar Un poquito más Y a enjuagarlo miren, porque queda mucho Cabellos Amigas, ya la saqué Miren, quiero que vean, aún ni siquiera la terminó de enjuagar chicas La puse a exprimir y ahorita miren, le cayó poquita agua de que puse a exprimir otra lavadora Quiero que vean amigas como quedó Esta viene siendo la punta Aún se ve amarilla, amigas, pero yo siento que ahorita con el sol que le dé va a quedar súper bien Miren, a comparación de cómo estaba La verdad siento que sí desmugró muy bien Vean como quedó bien bonita Amigas, pues hoy fue un día muy productivo Miren, todavía no terminamos de lavar Ya casi termino Me falta una lavadora que ya tengo aquí las cosas Este Ahorita voy a lavar primero uno blanco Bueno, me faltan dos lavadoras y ya termino Una cosa de blancos Y unos pantalones de mezclilla Y ahora sí terminamos Aquí ya tengo otra tanda Miren, que ahorita lo voy a poner allá Lo puse en ganchos Pero ahorita las voy a acomodar Lo acabo de tender eso Amigas, ya salió Miren, esta sí se alcanzó a secar Al final sí las puse un ratito en el sol Pero no lo dejé tanto rato Para que no se descolorara Para que con el rayo del sol Pues que no se haga fea Aquí están, miren Así las voy a colgar Todavía estamos lavando Miren, así les tengo yo organizado a mis niñas Ay, todo engancho chicas Siento que me ahorra mucho espacio Ya ven también para lavar Ay, ya se cayó una Ese también para lavar Quita mucho, bueno, nos ahorramos mucho espacio Hacia el momento de tender la enganche Les iba a enseñar la cortina Qué bonita quedó Vean qué hermosa, hermosa Aquí ya ven que se miraba bien feo Con el agua Esta es la parte de abajo, eh Miren, aquí era donde se miraba Así como que naranja Le quedó muy mínimo, miren Ya con el sol Porque acá es la costura, miren De los lados Y acá es la parte de arriba Pero toda la costura de abajo Quiero que vean Cómo quedó De limpia Miren Miren, miren, miren Hasta aparece otra cortina Yo no sé Qué me voy a poner La verdad Yo creo que sí, chicas Sí me encantó Este resultado Ay, no Omitan mi espejo Se ve bien feo Pero amigas De verdad No nos damos abasto Tiene mucha razón Aquí una amiga Que le dijo su papá Disfruten Disfruten a sus hijos Porque el quehacer Siempre va a haber Entonces amigas No hay que agobiarnos Si de plano Vemos algo sucio Hay que irnos Hay que irlo haciendo Con calma Todo con calma Y pues despacio amigas Porque como dicen Ya terminamos de hacer una cosa Y ya está sucia La estufa La mesa Los cuartos Entonces Es una cosa De nunca acabar Entonces Hasta aquí Les vamos a terminar Este video Yo creo Para podérselo subir Chicas Me voy a poner Editar Aún no Les edito El de ayer Ahorita lo voy a editar Súper rápido Súper rápido Para subirlo Regálenos un comentario ¿Qué más Dani? Suscríbanse En el canal De Karen y familia Por Por Y nos vemos En un próximo Y pasen A Nuestro canal De Alza Y Dani Eso Que lo tenemos Abandonado Su canal Y mi amor Tenemos que hacer videos Bueno amigas Nos vemos Las quiero mucho No se olviden De dejarme un comentario Para saber Que me vieron Déjenme un corazoncito Rosa Amigas Las que llegaron Hasta El Siguiente video No Hasta el final Bye Manita Miren Ya la puse Que bonita Quedo Bien 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 Limpiecita Bye Bye La manita De Dani Bye Bye Gracias.